Bendito sea Dios Aquí está Graciel y Richard Gabriel y su grupo Rocío Pusica Minero, tú que trabajas con tu coca y tu cigarro Trabajas día y noche por toda tu familia Soy minero, minero hasta la muerte Soy minero, es el orgullo que tengo Soy minero, minero hasta la muerte Soy minero, es el orgullo que tengo Vamos Sabino a Pazacoila y el programa Sentimiento Tropical Vamos Brenda Kelly, tú mi huanca, en Arequipa El éxito consiste en confiar en ti mismo Y no defender de nadie Y tener buena mentalidad para no caer en el fracaso Este es el sentimiento peruano Minero, para todos mis hermanos mineros Que trabajan en los diferentes socavones de nuestra patria La rinconada Mis amigos de Adanea Minero, tú que trabajas con tu coca y tu cigarro Trabajas día y noche por toda tu familia Soy minero, minero hasta la muerte Soy minero, es el orgullo que tengo Soy minero, minero hasta la muerte Soy minero, es el orgullo que tengo Soy minero, soy minero, es el orgullo que tengo Soy minero, soy minero, soy minero hasta la muerte Soy minero, soy minero, es el orgullo que tengo La costa, la sierra y la selva Somos orgullosos de ser peruanos Y traspasar las diferentes fronteras Gracias Bolivia, gracias Chile, Argentina Somos tu grupo, Rocío Musical Somos tu grupo, Rocío Musical Gracias por ver el video.